Este martes 13 de noviembre llegó una lamentable noticia para el mundo de la música, murió el cantante y actor chileno, Lucho Gatique. Luis Enrique Lucho Gatique Silva nació en Rancagua, Chile, un 11 de agosto de 1928. Tenía 90 años al momento de su muerte. Fue un gran cantante de boleros y actor chileno. Es padre del actor mexicano Luis Gatique y tío del productor musical chileno Humberto Gatique. Este 2018, a propósito de su cumpleaños número 90, se develó en el teatro regional de su natal Rancagua una estatua en bronce con las figuras de Lucho Gatique y su hermano Arturo de poco más de 2 metros de altura. Descanse en paz.